¡Hola! Hoy os traemos una merienda muy fácil de hacer y muy sana. Mirad, vamos a utilizar dos ciruelas, una paraguaya, un mango, un yogur natural y copos de avena. Pelamos y picamos la fruta. Nos han salido con esas frutas que os he dicho, nos han salido tres boles. Y luego echamos el yogur por encima. Al final hemos usado dos yogures, porque para los tres boles se nos quedaba corto un yogur solo. Y a continuación añadimos los copos de avena por encima. Bueno, ya está. A mí personalmente me gusta así, porque con el dulzor de la fruta, aunque el yogur no tiene azúcar, pero para mí es suficiente. Pero si os gusta más dulce, le podéis echar cualquier cosa. Mira, nosotros por ejemplo tenemos aquí siropes de chocolate, sirope de ágave, gotas de cacao y miel. Le podéis echar por encima lo que queráis si os apetece un poquito más dulce, ¿vale? A ver, nosotros por ejemplo a este, ¿qué le vamos a echar? Sirope de chocolate, pues venga. Le echamos un poquito por encima. ¡Ay, qué buena pinta! Esto ya no es tan saludable, ¿vale? Pero esto es opcional. Y por aquí también sirope de chocolate. Más chocolate. Y encima vamos a añadir también gotas de chocolate. ¡Venga, que es fiesta! Pero bueno, hoy un caprichito tampoco pasa nada. Ya, 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 ya. Pues la merienda más saludable es la mía, porque estas han terminado un poco chocolateadas. Pues nada, vamos a comerla y a disfrutar. Espero que os animéis a hacer esta merienda. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Creo que se te ha ido un poquito la mano, ¿no?